Sonoro Sí, la verdad, sí Y lo chido es que si tú nada más bajas Amazon Music Están los nuevos episodios inéditos de La Corneta Extendida Disponibles los martes Solamente en el app de Amazon Music Nada más bajas el app y listo, ahí están todos Y sí, la neta, creo que sí Debería aprenderle algo a algunos de esos señores Porque mis niveles de irreverencia no han llegado a... No, ni los míos Es mucha corneta para mí Entonces casi lloro Porque en Facebook, aquí en Juárez A un señor se le perdió Tommy, su perro Pero no tiene fotos de su perro Entonces lo dibujó Dibujó a su perro Dibujó a su perro, a Tommy Ah, le quedó bien culero, güey A ver No es artista, pero pues estoy llorando Porque el señor... Entonces no hay noticias nuevas de si encontraron a Tommy Porque Tommy parece un burrito, güey Porque no es un artista el señor Es un señor que ama a su perro Y está tratando de lo más adorable del mundo Sí está bonito, la neta Y espero que Tommy regrese a casa Y esto casi me hizo llorar Tommy, este programa es para ti Esperemos que Tommy regrese a su casa Sí, la neta, pero sí, está feo el dibujo Pero mira, lo mismo pasó en Hermosillo Cuando se robaron una picape, güey Dibujó una picape, no es cierto, güey La señora dibujó una picape Así, así como... No, da Vinci, güey El chingado perro ese, perro burro ese Y no encontraron la picape, pero una concesionada le regaló una picape a la señora Entonces, a lo mejor, no sé A lo mejor le regalar un perro Pero te puede nomás regalar un perro, güey No es lo mismo Sí, sí es diferente Sí, cierto, no me acuerdo que fue allá en Sonora Sí, no, Hermosillo Es este, cuna de puras mamadas, güey Los bóngeles salieron de ahí, güey El audio, ¿no has oído el audio ese? De un dogoyumbo con papas Sí, también es de ahí, güey Puras mamadas han salido de ahí Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes, bienvenidos Welcome everybody a su lugar favorito, predilecto Donde decimos puras mamadas de este lado y del otro Del espectro Bórrete, creo, güey Sí, pero antes, carnal Esa voz que escucharon de Hermosillo Es de Juan Carlos Vargas, güey Arroba a tu amigo el alto, güey Gracias por venir Mi amigo el alto Tu amigo el alto Nuestro amigo De un honor tenerte aquí, güey No, al contrario El honor es todo mío De verdad, estoy muy emocionado Yo los veo todas las semanas De todos los programas Entonces, realmente para mí Cabrón, güey Se tomó así un vuelo acá bien temprano Nomás para venir a Juárez a ver el show de Mothman Y luego regresarse al día siguiente Al cierre de gira de hijos de Mothman Y pues es que no fueron, cabrones Y estuvo chingón No fue nuestra culpa, güey Hubo pedos de agenda Y nos quedó Pero está bien, no pasa nada Son lugares en Sinaloa Hice una maldita escala de 10 horas en Guadalajara Ay, güey Y confié en la aerolínea Para llegar a su show ¿Te sale mejor irte en camión? Ah, no, güey En burro, en el burro En el Tommy Arriba del Tommy Mira, rascaron las patas Todavía hay pedo Sí, guau Ay, güey Pues bueno Notas macabrosas, carnal El inicio de Historia del Más Acá Esta edición de 4.20 de la tarde Estamos 4.20 de la tarde Ahorita donde estamos grabando Sí, mira qué cosas 4.20 Y este Pues vamos a empezar con esta nota Que mandó ya Shira Real, güey Y pues resulta que en la Universidad de Harvard, güey Estuvieron haciendo como un inventario de sus libros Que tenían ahí en la biblioteca Y encontraron uno de que data del siglo XIX Con piel humana, güey Está con piel humana, güey El libro se llamaba De Destines de la Mer ¿Sí, güey? Que significa Los Destinos del Alma, güey Los Destinos del Alma Está bien, mamón, güey Épico Fue escrita a principios del siglo XIX Por el novelista y poeta francés Arsenio José Que este texto fue impreso, güey Por el médico Ludovic Boulin Y que encuadernó, según esto El libro con la piel del cadáver Del que están hablando en el libro, güey ¿Franceses dramáticos, güey? Como tiene que ser Sí, sí, tomó sin consentimiento La piel del cadáver del paciente El hospital donde trabajaba Y detalló cómo Está cabrón pedirle consentimiento a un cadáver Pues sí, también Pues antes de que muera, ¿no? Le puedes decir así Fírmame esto y lo voy a muerte El rollo, güey Es que, pues, se supone que en el siglo XIX Antes muchos libros se forraban con piel humana, güey Y este güey agregó como una especie de tutorial De cómo forrar un libro con piel humana, güey Paso uno, consigue piel humana D.I.Y. Instructables Esto pasa cuando no hay Koshi cerca de tu localidad, güey De hecho, Boulin agregó en una nota escrita a mano en el libro En ella se lee Un libro sobre el alma humana merecía una cubierta humana ¿Tiene sentido? Sí, güey Pues no, pero... O sea, sí, pero... Porque el alma está dentro de la piel Entonces se quita la piel y se va el alma Ajá Sí, pues se llama a morirte Ah, ok Pendejo yo, sí sé Ajá Sí, me mamé, perdón Pues en su comunicado Harvard añadió, güey Que la biblioteca observó varias formas En que sus prácticas de administración Incumplieron los estándares éticos Que tienen en la biblioteca, güey Sí, ah, tenemos este libro de piel humana En una sección que no era de piel humana, güey Es correcto Y dijeron lo segundo Y si no perturbo la tranquilidad de mi jefita, güey Si no, dijeron así Hasta hace relativamente poco tiempo La biblioteca había puesto el libro a disposición De cualquier persona que lo pidiera Independientemente de la razón para consultarla La tradición de la biblioteca Indica que casi décadas Los estudiantes empleados Para ordenar las colecciones En los estudiantes de Huckton Se sentían confundidos Cuando se les pedía libros Sin que se les dijera Que incluía restos humanos Ok, ahora mi pregunta es Nada más lo sacaban Porque está hecho de piel humana, ¿verdad? O sea, el contenido del libro vale madre Ajá De seguro la poesía está en culera Se me hace que sí, güey Ok Sí Se lo había leído, güey No más Sí, porque habla de lo que pasa Con el alma después de la muerte, güey Ok El libro, entonces como que ¿Cómo se sentirá, güey? Así Como piel de burro O de cualquier otro animal Sí Como cuerito saca de Cuando se reseca el cuerito Que ya lo sacas del vinagre Así yo creo que sí se siente Ajá No más tienes que decir Clactu, Narada, Nicktu Sí, sí, no O sea, es un desmadre Ajá Ah, ok Sí Y pues la piel retirada Se encuentra ahora En un almacenamiento seguro En la biblioteca de Harvard, güey Dijeron en la sesión de prendas Y respuestas de Anne-Marie Es bibliotecaria adjunta De la biblioteca de Huckton Entonces ahí está ¿Cómo? Está chido, ¿no? Está bien vergas Está bien vergas, güey Le había puesto un ojo ahí en medio Y cuando, o sea, digo La contraportada también era Es que le ponen así Como que ¿Quién lo sacó en la biblioteca? Pero ahí se lo tatuaban, ¿no? Tenía un hoyo así ¿Qué rosa se bola? Se remolina bien sabrosa Se remolina así la piel, güey ¿Y esta estrella que está aquí atrás? ¿Qué será? Un beso Esto fue de la historia Un beso en su contraportada En la pasto final de su libro Pues sí, güey La siguiente nota la mandó Yashire Irreal, güey También Bueno, ahora sí, real Ahora sí, real No, te creas que eso es real Pero pues sí, real Y pues este Esta nota Es muy parecida a una que habíamos hablado Ya en Estores del Mazacá, güey Pues resulta que en Bélgica Anz Geshkir No, espérate Bueno, en Bélgica un cabrón, güey Había sido absuelto el lunes Por conducir ebrio, güey Porque padece el síndrome de la fermentación Ah, Simón De que su cerebro Su cuerpo produce alcohol ¿Solo? Sí, güey ¿Se fermenta solo? ¿Jesucristo? Pero en la panza ¿Eh? Pero en la panza En su propio estómago O sea, come cosas Ajá Y se fermentan Y se pone pedo Sin tener que tomar alcohol ¿Hay un animal que hace esto? ¿El alcohol que le tal? ¿Ese güey? Ah, no se pone pedo Nomás si le hacen alcoholímetro Tienen más este... ¿Cómo se dice? Resistencia Sí, güey Todo el tiempo Que al ajeno, güey Pero sí No se pone en pedo Nada más te sale como en el alcoholímetro La... El contenido etílico en la sangre De los pulmones, ¿ah? Pues sí, del estómago Pues qué triste, güey Eh, lo cura Eh, güey Lo cura de este, güey Es que trabajaron en cervecería, güey O sea, se trabajaron en cervecería ¿De tanque? ¿De qué? De barriles, güey Ponte bien ahí Tiene una miada ¿Para qué vas a ver? Vamos a catar, a catar aquí Ahí les va un shot de riñón, ¿verdad? Pero sí, tres médicos Que lo examinaron de forma independiente Confirmaron que padecía esta... Esta chingadera Es que sí se los meten en pedos De que los para la policía Y, ah, traes aliento alcohólico Sí, no tomé ¿Cómo chingados no tomaste? No, pues es que yo lo hago solo ¿Cómo le explicas eso, güey? Ahora, ¿cómo le... Exacto ¿Cómo le explicas al policía Que tu cuerpo fermenta Y sale al... Sacas el clip de esta... Esta parte de historias del masacre Si lo enseñas al policía Mira, este soy yo Soy ese güey de Bélgica Por eso, joven De Bélgica Por eso, joven Y le dan waffles Pues sí, los medios de comunicación belgas Dijeron que en el veredicto El juez hizo hincapié En que el acusado Que no fue nombrado De acuerdo con la costumbre judicial local No sufría síntomas de intoxicación Bueno, más traía, pues, el aliento, ¿no? Acá El tribunal de brujas Este, absorbió al hombre No respondió inmediatamente A un correo electrónico Yo sé que no es así Pero me imagino Unas brujas Sí, no, no Esa de brujas Ajá Entonces Es lo mismo pensé Pues sí Y este, también la... La bióloga clínica Del hospital belga AC St. Lucas Lisa Florindue Dijo que, pues, sí Que el alcohol... Este güey produce su mismo Su propio alcohol Que el de las bebidas alcohólicas Es el mismo, perdón Pero que suelen sentir menos Sus efectos También dijo que las personas Que no nacen No nacen con ABS Sino que pueden contraerlo Cuando ya padecen Otra afección relacionada Con el intestino Qué raro, güey Porque yo te diga O sea, en la prepa Estaba un güey En la generación Que ese güey No tenía la enzima Para deshacer el alcohol Un profesor mío Eso tenía Con dos copas de vino Ya estaba hasta la madre Todo rojo acá Valiendo merga Sí, porque no tenía la enzima Que deshace el alcohol Entonces Su cuerpo tardaba un chingo En deshacer Tú en cuanto tomas un HIV Tu cuerpo empieza A deshacer el alcohol Y todo Hay gente que no tienes encima Y entonces Te volás Se ponen en pedo El mío Una chela Y ese güey Andaba acá Calaqueando machine Se les disuelve Por medio de la nariz Pero bueno Nada, pero también A ese güey No se le sube Está muy bien No Tengo la pata hueca Se cansa Se cansa De que que baje Es bien difícil Ponerme necio, güey Nunca siempre he querido Poder poner necio En una peda Así Esta peda Yo siempre, güey Ya tengo rato Que no me he puesto necio Pero te acuerdas Cuando me puse Necio en Austin Y me andaba cayendo En la calle, güey ¿Te caíste, güey? Sí, me caí dos veces Pero nadie vio Entonces No cuenta No cuenta, güey Definitivamente Sí, yo me pongo Yo sí soy ese güey De ese güey ¿Me aguantarán un verga? Ah, yo Sí ¿Sí eres ese güey? A ver Aguántense un verga No, ahorita hubiéramos Estaba como Como el audio ese De Ah, un poco así Muy verga Ah, un poco así Ah, tengo un chingo De pati Nos hemos giras Nos hemos giras a la verga No, y lo alto Es que es más chida, güey ¿Eh? Pero pues bueno La siguiente nota La mandó Juan Madrigal, güey Y este Esta nota está cura, güey Porque pues en plena guerra Con Ucrania-Rusia, güey Decidió impartir Una nueva clase, güey En su Pues en su currículum De materias O no sé Ajá Y la nueva materia Que se va a impartir En los colegios de Rusia Es manejo de drones De combate, güey Muy bien Muy ruso Sí, güey A Rusia le están partiendo La madre con los drones Ajá Sí, yo creo que por eso Van a impartir la clase, güey Porque en Ucrania Sí tenían esa ¿Sí? Era parte, sí, güey Era Segundo de primaria Sí, güey En Rusia tenían El cómo manejar Un ricochet de guerra Encara Un terrenator Sí, de hecho El Ministerio de Educación Comprará 17 mil Drones Y el objetivo Es sumar miles De aulas especializadas En este campo, güey Ok Damn Está raro, ¿no, güey? Sí La decisión del Kremlin Refuerza la progresividad Militarización De la educación del país, güey Y pues sí, güey Este Takura, ¿no? Llevar matemáticas Historia física Y manejo de drones En combates de guerra, güey Creo que Es que se me hace que O sea, sí lo habían intentado Aprender antes Pero veían el manual Y dijeron Ah, no mames Esta madre está en ruso, güey Eh, pero no es como trampa, güey Usar drones, güey Yo me acuerdo que No Hubo un tiempo Que era trampa, ¿no? Pregúntale Obama Por eso Ahí es donde Le empezaron a decir Que, eh, güey Eso es trampa, no mames No, pero aparte Esos son drones Los que compras DJI y todo eso Y nomás les ponen Este, bombas Un cuchillo No, se lo van Se lo van Contró, güey Yo sigo una cuenta En Instagram Que se llama Camarada Frink, güey O Camarada Frink Algo así por el estilo Y suben un chingo De cosas constantes Que pasan en la guerra, güey Y hace poquito Me apareció una De Nucrania contra Rusia Donde está un ruso Solo, güey En una trinchera Y el dron Le está aventando Como bombitas, güey Y este güey rueda Y luego ya Explota la granadilla Y luego ya Le vuelven a tirar Otra cerca Y el güey rueda, güey Así dura un putero, güey El pobre vato Y ya al último El vato saca Así un pinche pañuelo De ya, güey Ya me rindo, güey Ya vengan por mí, güey Yo vi un dron Como lo meten Tiraron uno de los barcos Más importantes de Rusia Con drones Así metiendo los drones Al barco Y explotándolos Ok ¿Saltrón Camikasia acá? Sí, pues sí Para eso son Wow Esto es chido Sale más barra Que criar a un güey Hasta que estén En la pasa molada Sí, definitivamente Yo les amarraría Un cuchillo así Como si fuera gallo acá Yo se los curaría En chingos Acá De bombitas a la verga Vámonos De una vez El dron judío ¿No, güey? Mata batazos así Pero pues sí, güey ¿Cómo ven ese trip? Está chido, ¿no? No, porque Rusia No sé Es que de hablar de la guerra Siempre se pone Como tenso Sí, es como No sé Pero siempre estamos en guerra, güey Eso es lo que yo entiendo No, así es Y todavía estamos Haciendo pendejadas Como guerras, güey Hay un putero de guerras, güey Es que no se acaba Porque todo el mundo gana lana, güey No, ya no se trata de De territorio Se trata de mantener La economía Ajá Y de Putin ¿No traes una nota de ahí De un perro que se ha escapado O algo así? No, pero traigo una Que mandó Francisco Bagatella, güey O Bagatella Y esta nota está Bien pinche Rara, güey O sea Es que no se imaginan Lo que pasó, güey Pero imagínate que un cabrón, güey En Puebla, güey El 30 de abril Se robó una pinche maleta Que se encuentra, ¿no? El güey se robó una maleta Ahí en Puebla, güey Ok Llega a su cantón Para ver qué chingado Se robó dentro de la maleta Y dentro de la maleta Hay una cabeza humana, güey Andale por metiche Por maravilla, güey Sí, güey Entonces el vato Se pone nervioso, güey Y con el objetivo De que no lo acusaran, güey Por el asesinato Que se encontró Con la cabeza esa El vato Decidió entregar la maleta Al personal del módulo De detención De la Secretaría de Seguridad Ciudadana En la unidad habitacional La Margarita, güey Y pues llegó el güey Y dijo Eh, güey Pues yo me robé esta maleta, güey Pero pues adentro Venía una cabeza Me robé la maleta Pero no puse la cabeza O sea que pusieron la cabeza En objetos Objetos perdidos Para ver quién la perdió Ajá Yo creo Ahorita llega el cuerpo por ella Sí, ahorita Oiga, no ha visto Lo que llevo aquí Sí Porque pues yo ahorita No veo Nomás veo como que negro Pues eh Tras quedar como detenido Y ser puesto a la disposición Del Ministerio Público El implicado Dijo que la maleta Que había robado Sin dar explicaciones De a quién Ni nada Bueno, nomás dijo Me robé la maleta, güey Y dijo que Cuando llegó al domicilio Abrió Y estaba la cabeza Decapitada, güey También admitió Que entró en pánico Y decidió mejor entregarla De manera voluntaria Entra la policía, güey Para buscar aclarar las cosas Y que no se le acusara Del homicidio de esa víctima Y la cual hasta el momento Se tiene sin identificar, güey Ah, ok Pero no lo arrestaron Ni nada Porque México Pues es que se Robó, güey Robó, ajá O sea, lo han metido por robo ¿No? O sea Que lo dejen ahí Unos tres días Viendo la cara directamente De la maleta, güey Ajá Piensa en lo que hiciste Piensa en lo que hiciste Mientras ese güey te observa De hecho le dio un ataque De pánico, güey O sea, le Piches sustote, güey Sí, güey Llegaron los cuerpos De primeros auxilios Para atender al ladrón Que estaba en pánico Pero esos cuerpos Sí traen cabeza, ¿no? Sí Y a pesar de la confesión Realizada por el ladrón Del maleta Y los ministeriales No descartan su vinculación Con el presunto Asesinato de la víctima Y están esperando El transcurso de las diligencias Por parte de los peritos De la Fiscalía General Del Estado de Puebla Para ver si se le acusa Lo cual, pues A ver Cuál es su sentencia Que ojalá Y no se la pongan A la cabeza Pues es que O sea, digo Lo más fácil para la policía Culpable de este pedo Y él dice que no Pero pues ¿Para qué la traía a él? Ajá, sí Eche tonto Ahí está el chompiras Pues ahí está Como la Así se llamaba la Película, ¿no? La de cinco cabezas En una maleta Sí Una película de los noventas Creo que Una vez vino a un hotel Y eso se trata, güey Era una maleta Así como deportiva, güey Y se equivocan Se confunden Y se lleva el güey La que no era Y eran cinco cabezas humanas No mames Sí, bueno En Seven también Es una caja Es una caja, ¿no? ¿Qué es la mierda? Igualito Clásico, güey Es un clásico, güey Pues bueno Vámonos a la siguiente nota Que mandó José Ayala Este Esto pasó en Nueva Escocia Canadá Y pues resulta Que unas personas, güey Se dieron cuenta Que en su propiedad Había un visitante Extraño Ajeno A A su casa, ¿no? Cinca vez Bien perdido Lo que no tenía Era pelo, güey Ajá ¿Sí, bueno? Ok Era algo calvo, güey Entonces fueron Lo atraparon, güey Y resulta que era un gato Sin pelo, güey Ok ¿Es un espinje O era un gato normal Pero sin pelo? Un gato sin pelo No sé si era un espinje, güey Pero andaba ahí merodeando Por los alrededores Y este La pareja que vivía ahí En el cantón, güey Pues sintió compasión Por el animalito Lo agarraron, güey Decidieron este Darle Pues algunos cuidados ahí De darle masita Con un palillo, güey Agüita Una cobijita Para que no le era frío Lo secaron, güey Lo llevaron al veterinario Para que lo checara A ver si estaba En salud completa, ¿no? Este vato, güey Y al aproximarse al animal Este trató De escapar, güey Porque pues Como que se espantó ahí Un poquillo con Con el veterinario Pero la sorpresa Fue demasiado grande Para la pareja Cuando se dieron cuenta Que no estaban resguardando De un gato, güey Sino resultó ser Un mapache con alopecia, güey ¡No! ¡Eres el Pedro Pelón! El Pedro, Pedro, Pedro ¡Cómo no le eran las patitas! El Pedro Pelón Ah, güey, no va a ver Está bien raro, güey Un mapache con alopecia Pobrecito, güey ¿Lo quieres ver? A ver Sí ¿Lo quieres ver? ¡Claro que sí! Ah, cabrón Es que sí se ve raro, güey Hoy sí se ve gato ¡Señor a la cámara, güey! ¡Se ve locón, güey! Como muy ojón A ver, Renfi Ahí Acá Ahí está El mapache con alopecia Un mapache Esfinge Sí, está bonito, güey Pero sí está bien pelón, ¿eh? Oye, pero sí ¿Pero qué? Es que yo siento Que no parece tanto gato, güey Como que parece más can ¿No? Sí Yo pensaré que es un perro pelón Más que... Pensaré que es un cholo albino Antes que pensar que es un mapache Ándale Sí Y pues este... Hacieron cuenta que era un mapache, ¿va? Le pusieron rufus Se llama rufus, el vato, güey ¿Y por qué se le cae el pelo a los mapaches, güey? Pues... Por la edad Sí Que puede ser causado por diversos factores dermatológicos Parásitos, sarna O infecciones fúngicas Colegiaturas Sí Trastornos autoinmunes Que afectan los folículos capilares Y a pesar de que pues este güey Tiene esta condición Pusieron cuenta que de su piel Estaba totalmente sano, güey El vato Estaba bien, ok Es un mapache calmo Es un mapache ya Es un mapache de la naturaleza Tal vez que salió bichi Y ya se quedó bichi Salió bichi Con la esperanza de encontrar una solución Que permita su eventual reintroducción A su hábitat natural La historia de este pequeño subjeto Un pelucón Así Un pelucón Ajá Bichi de dónde O sea, la palabra es de los... Yo pensé que era Culiacán Es de la zona, ¿no? Yo entiendo que la palabra... Bichi es encuerado Ajá Pero es bichicori Bichicori Bichicori, ajá Digamos La palabra caloncho, ¿no? Bichicori sin trapos Ándale Así mero Entonces yo tengo entendido De que eso es Jackie Es Jackie, ¿verdad? Sí, tengo entendido que es Jackie Ya quisiera Ya quisiera que fuera de Culiacán No, es cierto Saludos a todo el mundo A toda la gente de Culiacán Máximo respeto Máximo respeto Lo que quieran Qué chido Bueno No, es que digo Creo que Tiene rato Pero de la vez que fui a Allá A dar shock Con Juan Carlos En Hermosillo Que me pegó la frase Está pariendo la vena Y la gente como que Me preguntaba ¿Y eso qué? No sé, güey Ya lo aprendí Ajá Lo curioso es que Según yo lo aprendiste aquí O sea Cuando íbamos para Chihuahua Cuando íbamos a Chihuahua, ¿no? Sí, pero aquí va lo curioso Por eso nunca se me olvida Porque íbamos en el ¿Cómo le llaman ustedes? ¿La zona del silencio? ¿De Samalayuca? Sí, o sea Cuando vas de Juárez a Chihuahua No, no llegas hasta la zona del silencio Ah, bueno Era, era Ahora sí que no había nada Ah, las dunas Ah, eso es todo el estado de Chihuahua No había nada Y de repente Pues estaba lloviendo con sol Ajá Y mi mamá Toda la vida me ha dicho Que cuando llueve con sol Está pariendo una venada Ajá ¿Una nada más? Una nada más Y lo más cagado de esto Es de que Cuando íbamos pasando Estaba pariendo la venada Volteé Y había una venada Con su cría Sí, güey No estás mamón Entonces por él Sí, te lo juro Por el amor de Dios No estás mamón Mira, lo vio Lolo Lo vio Lolo Lo vio mi morra Y lo vio Julio En la carretera, güey Hay cosas bien raras, güey También es Cuando íbamos a Durango, ¿no? De hecho, güey Nos topamos unos antílopes, güey Ajá Con unos camellos, güey Unos antílopes Presidiendo a una familia López Sí, por la familia Pero sí, güey Ay, güey Esos güeyes, ¿qué? O sea, ¿era un rancho De gente acaudalada? Ajá No, aquí hay muchos Hay muchos hábitats El del bisonte, por ejemplo Sí, bueno Hay de El rancho del búfalo Ranchos cinegéticos, ¿no? Cinegéticos Sí, es donde hay casa Hay casa Hay de todo Hay unos que son para conservar Hay unos de casa, sí Debería de haber, ¿no? No, sí hay Yo entiendo que ¿Cómo se llama? Janos Ah, ok Hay uno donde puedes rentar Para ir a cazar Y aparte hay Porque, por ejemplo Pues el búfalo El bisonte americano Ya casi no hay Más que los que están criando Entonces crían Y luego puedes ir a cazar Tienen venados a pescar Pues es que tienes que controlarla Pescar venados Sí, claro El lobo, pues La otra vez vi un video De un güey que llega Así A un bisonte Bueno, un búfalo Porque son búfalos, ¿no? Pues es casi Según yo Son como primos Es que, no Búfalo es el africano El que tiene los conos así Pero cuando vinieron Los europeos Y vieron el bisonte Le empezaron a decir Búfalo Ah, ok Es el tatanca Tu nombre originario Es tatanca Los nativos americanos Desean tatanca Está acá un güey Un bisonte acá tiradillo Y llega un güey a gritarle Y lo traía como un pinche Jaguarcito, güey Acá agarrado al bisonte El cabrón Y sale corriendo el güey Se lo asustó Y lo reintegra Así a su manada De bisontes, güey Qué chido Se me hizo bien chido O sea, Janos Ahorita es el productor Número uno De las alitas, güey Alitas, búfalos Alitas, búfalo ¿Cómo se llamaba? ¿Te acuerdas de los pica piedra, güey? Que iban a una sociedad Así como los Ah, la sociedad La sociedad de los búfalos mojados Los búfalos mojados O al búfalo Que son los africanos Sí, bueno Ajá Pues bueno Vamos a la siguiente nota Que mandó Dennis Luján, güey Esto pasó en Nueva Jersey El 3 de mayo del 2024 Donde el padre Digo, un padre Este, Christopher Misiólo, güey Obligó a su hijo Cory de manera recurrente A realizar ejercicio En una caminadora, güey El papá le decía Que estaba gordo, güey El niño Ok Está gordo, güey Está en culero, güey Sí, güey Tienes que hacer ejercicio Este niño tenía 6 años, güey Y tuvo un cansancio extremo Y en el video Que comenta Joe, güey Se ve que está en la caminadora Cae por el cansancio extremo Y le causa unos golpes de muerte Bueno, al niño No mames El niño se murió ahí Por negligencia, güey Entonces, este El Estado Agarra a este cabrón, güey Y lo declaran Como que hizo abuso crónico En razón de que el pequeño Ya le había dicho a la mamá, güey Le decía Es que Mi papá me dice Que no te diga Pero mi papá Me está obligando A hacer ejercicio Porque dice Que estoy gordo Y la mamá Y la mamá así de que Ay, güey ¿Qué está pasando? ¿No? O sea Pues como que no podía hacer nada Al respecto, güey Porque le tocaba Pues al vato, ¿no? Entonces la mamá Empezó a señalar que Este Cada vez que iba el niño A visitar a su papá Regresaba muy cansado Regresaba exhausto Con golpes Dolores fuera de lo común, güey Y este Ya después dijo que El niño le peinatió A la jefita, ¿no? Total que la madre Llegó a la división De protección infantil, güey Para apoyarse ahí Con las autoridades Y empezaron a hacer como Quería que Más bien Que le pusieran Como una trabajadora social Que fuera a revisar Que Que todo estaba bien Sí, sí Se está poniendo mamado El niño Pero pues los procesos Ya sabes cómo son Así de que Ay, pues vamos a ver Es que no le ha pasado Nada De que se queja Pues está haciendo ejercicio Pues está caminando nomás Que es lo peor que le puede pasar A alguien que ha caminado mucho Pues total Un día después Cory fue a dormir su siesta Pero al despertar No podía caminar bien Se tropezaba constantemente Arrastraba las palabras Tenía náuseas Y no podía respirar correctamente Gregor llevó al niño Al hospital Mientras le hacían una tomografía Cory convulsionó, güey Y los médicos Trataron de salvarlo Pero pues ya No pudieron, güey Fue sin éxito No lo pudieron regresar O sea, ya caminó Caminó Se tardó un chingo En llegar al final del túnel Pero caminó Pero llegó Sí, güey Una autopsia Determinó que Cory Murió como resultado De lesiones Por objeto contundente Con contusiones cardíacas Y apáticas Con inflamación aguda Y sepsis, güey Fue arrestar Este vato Fue arrestado En julio del 2021 Por cargos de negligencia infantil Después de que los investigadores Revisaron las cámaras Del gimnasio, güey Y de acuerdo con Thomas Andrew Patólogo forense La muerte del niño O sea, esto fue en un gimnasio No fue como que lo tenía En su casa, güey No, era un gimnasio, güey No mames Yo juraba que lo tenía Así en el sótado Yo también Yo creía que estaba Caminó 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 Lo llevaba al gim Y lo ponía a correr así Oye, pero Si tiene lesiones Por objeto contundente Eso quiere decir Que lo arriba Como vaca Entonces Yo creo, ¿no? Le pegaba con una bala En el video, güey Se ve cómo se cae el niño, güey O sea, el cansancio Y este güey lo levanta Le da como un putacillo Y hasta se ve que le muerde la cabeza, güey Ah, cabrón Sí, güey, entonces Y eso es lo que está en video No sabemos qué tanto le hacía Cuando no La mamá fue la primera persona En subirse al estrado A hacer su confesión Y se reventó en llanto La señora, güey Por ver el video, güey O sea A verga Hasta me dio ganas De llorar el video Pero Vamos a la siguiente nota Tú la trajiste, güey Pues la mandó Este pinche Denisse Luján, güey No mames Pues que ya no mande notas No te pases de lanza No me quedé El niño falleció el 2 de abril de 2021 Pero había la restricción del juicio Se dio a conocer Apenas el 30 de abril por la tarde Ah, ok O sea, apenas se veía Se hizo público el caso Que es donde les estoy comentando Que la mamá vio por primera vez Entonces eran videos de seguridad De la O sea, del gimnasio Ajá ¿Qué zarra que te muestran ese video Al día del niño, güey? La neta, o sea Si se abrió en casa Si hay un día Que no tienen que mostrar esa mierda Es el 30 de abril, güey Pero allá no es el día del niño En Estados Unidos No es el día de las niñas Cuando se han fijado Me di cuenta que el día del trabajo Es el único día Que es todo lo contrario Debería ser día del no trabajo O sea, día de la madre Se le va a hacer la mamá Día del niño Se le va a hacer el niño Día del trabajo Nadie trabaja Se supone que técnicamente Es el día del trabajador No día del trabajo No es cierto Es día del trabajo En Estados Unidos No, no Ayer es Labor Day Ajá Ajá Y aquí es día del trabajo Aquí es día del trabajo Simón Pero ya también tenía que ser No Labor Day No Labor Day, ajá Sí, es cierto Si el día del madre Sigue siendo madre Simón Eso sí Y el día del padre no existe Hablando de Faltan como dos días Así que si no le han comprado O no han planeado algo Para sus mamases Les estoy dando el heads up Ya yo no voy a estar Pero tienes que hacer No es pretexto Para mandar algo Amá Yo llego el 10 de julio Yo mamón Digo, el 10 de mayo llego Tú llegas el 10 de mayo Sí, voy a Abrele show a Alex Fernández A Chihuahua A Chihuahua, sí, bueno No mames, güey Pero están en Costa Rica Una disculpa Pasándola toda madre Mira Ya la avisé Ya la avisé No, pero en la siguiente semana Es su cumpleaños Y vamos a hacer fiesta Mi mamá como es una visionaria Así Me dijo Me llevas a comer el 9 Me dijo A huevo Y yo, bueno Es que es el 9 de julio Mi mamá también se ingenta Y quiere meterle un vergazo No, entonces no No es bueno Y luego mi mamá está muy grandote Entonces no, no, no No está bien Sentando meseras Sí, de un vergazo No, no También es por tu bien Sí, chilepe pendeja ¿Qué? No, nada, güey Una tos muy rara No, mi mamá también me madrea Sí Sí, cómo no, güey A las tres mamás Sí Pero ya Como ya es abuela Ya, ya, ya Tú lo debes saber Sí, güey Tú lo debes saber Tú también Este Tal vez tú también Por mi hermana Exacto De mí no va a salir Ninguno nunca jamás Pero ya Mi hermana Le bajan pues Le bajan Yo tengo una sobrina Mi sobrina es autista Full, full, full autista Y la otra vez agarró así Una Tenía una taza Así como la tengo yo Y la agarró Y la tiró así pues, ¿no? Al suelo Y se quebró Tal vez es griega Maybe O Thor O Thor Una de esas dos Y la quebró Y yo me hice Di dos pasos para atrás Dije Ahorita le va a meter El vergazo Le va a acomodar El autismo A la verga De un pintazo Dije yo Y le dijo Ay, bebé Aste para acá Te vas a cortar Y yo me puté Con ella ¿Dónde está esa madre? Me puté con ella Y le dije Eh, esos son los valores Que me educaste Dije ¿Qué está pasando aquí? Y me miró A los ojos, güey Y me dijo Si yo nunca te pegué Me dijo Ay, güey Mentirosa Mira, compa Yo tengo aquí, güey Una pinche Una pinche Marca roja De un manguerazo Que me pegó Pero Ahí te va, güey Entonces no te pegó ella Te pegó la manguera, güey También Ella y la manguera Agarró la pinche manguera Porque yo salí corriendo Una vez Porque tenía prohibidísimo Hacerlo, güey ¿Te Indiana Jones Acá? Sí, güey O sea, agarró la manguera Una manguera grande Esas verdes Ah, la verde manguera Bueno, con lo que se enrosca, compa Así Y, güey Y te me hice la hija de la shinaki Nunca me pegó No puedes creer, güey Es que yo tengo una teoría, güey Dime Mi teoría es de que Ya se dieron cuenta Que nos desmadraron Como personas ya grandes, güey Entonces ahora sí Pensan en la crianza Respetuosa, güey ¿No? Mi teoría Mi teoría es De que ya tienen tiempo ¿Está bien? Es eso Mi mamá Era maestra De primaria Imagínate Debatear con 30 pendejillos, güey Que ni son sus hijos Y luego llegar contigo Los trataba mejor a ellos A la verga Si yo estaba Ahí me daba clases, pues O sea Me tratas mejor en la escuela Que aquí Pero es esto De que ya tienen tiempo Ya están jubilados Ya tienen su pensión Su dinero Gracias a Dios Entonces son más calmados Aparte a lo mejor Ya te cansaron también Sí, güey Seguramente sí, güey Sí pasa Pero van a comprar regalos A sus madres Si no lo han comprado Si no, no valen madre Vamos a la siguiente nota Que mandó Omar Eduardo Ramos Hernández Y pues este güey Es un mal padre Y una mala madre Pues su esposa, güey Porque su hijo Este güey es un influencer Vegano, güey Se llama Maxim Liud Ok, ya Influy a ser vegano Ajá Le empezó a Se empezó a hacer viral el vato, güey No por sus pinches videos Que hacía de veganismo Sino porque el güey Tuvo un chavito, güey Y puso a su hijo De apenas un mes de nacido, güey A una dieta Extrema Que se llama Este Ah, no sé No sé cómo se llama Pero Se alimentaba de sol, güey El niño Según la pinche dieta No le daban ni leche Ni el nostrum Nada, nada, nada Lo ponían al pinche sol Eso se llaman baños de sol, güey No, se lo dan a algunos niñitos Que nacen acá con A mí me tocó A mí me tocó Yo estaba amarillo ¿Qué era bilirrubina, no? ¿Sabes amarillo? Sí, güey Salía amarillo ¿Funcionó, güey? Pues me quedé rosita Se quemó, güey O sea, no agarré color Nomás cambié de amarillo tenue Rosa tenue De tono Ajá Perfecto Y pues este Según los medios locales E internacionales Este güey Se dedicaba A promover un estilo De vida alternativo Más natural Un estilo de vida corto Ajá Sí Y pues este Hizo que su hijo Se alimentara de sol, güey ¿Y luego qué le pasó? Le recibió una condena A ocho años de prisión Qué bueno Por pendejo Y por buscar que su hijo No adquiriera Adquiriera, perdón Nehabilidades sobrehumanas Según él, güey O sea, aparte No nada más iba a comer sol Si iba a ser superhéroe Sí, güey Ajá Sí, sí Ahí es donde me pregunto yo ¿Dónde queda la mamá, güey? No sé Pues que la mamá también Era influencer y vegana, güey O sea, entonces a lo mejor Sí, pero Haber estado de acuerdo No está sentido común, güey ¿Cómo? No, a ver Aquí, ¿cuál sentido común? Aquí puros likes y listas ¿Cuál sentido común? Maldita sea Perdón, lo siento Pero también Quiero vistas, chingada madre No, es que es bien triste, güey Porque tienes que entender Mucho del veganismo O sea, está bien No pasa nada El vegetarianismo El veganismo Sí, mientras esté bien Pero un bebé Como cualquier mamífero Necesita leche Mira Aquí dice que un recién nacido Debe comer con una frecuencia De una a tres horas Únicamente con leche materna, güey Sí Con el transcurso de las semanas O los meses El tiempo se va extendiendo Y va siendo una frecuencia De cada dos o cuatro horas O sea, la leche de mamá Es tan importante Que las bacterias Van cambiando Suben a los pechos Todo es oro, güey Esa madre es oro, güey Aparte el calostro Pero, por ejemplo Cuando tienen más meses Dicen, ok Ya va a empezar a comer Otras cosas Entonces las bacterias Suben y le dan Las nuevas bacterias Vitamina B, güey Vitamina Deja tú La microbiota del bebé Cuando la comparas con la mamá Son idénticas Como huellas digitales ¿Por qué? Porque la bacteria sabe, güey ¿Cómo chingados? Nadie sabe Pero Las bacterias Sí saben Es bien importante Las bacterias saben Pero todavía no nos podemos comunicar No, todavía no Pero llegará el día Algún día Pero sí, no hagan eso Por el amor de Dios A menos que un médico Calificado Les diga Su hijo no puede Su hijo no puede Tomar leche materna Porque tiene alguna condición De cualquier otro niño Déle pecho O si como madre, güey No puedes tampoco darle pecho Váyanse a la fórmula, güey No, o sea No lo avientes al sol, güey Ni le vas a licuar una chuleta Ahí en el O un apio Sí, hay alimento de bebé, güey Un pinche jugo verde a tiempo Que la otra vez Vi un pinche meme, güey Que me hizo un putero de sentido ¿A poco? ¿Por qué? Si hubiera croquetas humanas, güey No comprarían croquetas humanas Así que guapo ¿Granola? No, no Croquetas humanas Así para humano, güey Granola Sí, ha habido compañías ¿Calletas? Pues sí, ¿no? Yo una vez leí Así con carne, pollo Con todos los beneficios Leí una vez que había una Creo que No sé si lo platicamos aquí O nomás Lo platicamos así En algún backstage o algo De una empresa Que estaba haciendo como una Que era como una rebanada Así nomás de comida Nutritiva Porque no sabía ¿No han probado los MRIs Del ejército? O sea, era algo así Pero este sí era como para Pero esos son Y está asqueroso, güey O sea, convertirte un cubo Que medio sabe a lasaña No es comer lasaña Bueno, un sobrecito Esto, un sobrecito Yo jago No, el sobrecito Nada más en días especiales ¿Se acuerdan ustedes De una película en el futuro? No, no puedo No puedo No, no, no No puedo contarme cuál es Vino en Ted En el que ¿Volverá o Ivana? No, no, no Ya estaban ahí Ya estaban ahí Tu futuro era su presente Ok Ah, de verdad 12 months Puede ser Pero les daban de comer Unos cartoncitos así Soylent Green Que eran personas Sí, exacto Soylent Green Que era gris Lo que les daban Ajá De diferentes colores Es de Asimov, ¿no? No, no es Asimov Pero sí No, yo estaba pensando En Isaac 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 Bueno, no Prefiero así la carnita Que la Sí, o sea, yo también Pero un día Que tengas así un chingo De frisa, güey Cereal De, ah, venga, güey Un bocado así Granola, güey Granola Pues sí Bueno, pues si tienen Chavillos, güey Y lo ven con boca O lengua seca, güey Llantos sin lágrimas No moja los pañales Durante más de tres horas Ojos y mejillas hundidos Zona blanda En la parte superior De la cabeza hundida Pues te Pangerazo Pangerazo en la nuca Déjalo de ver Irritabilidad Déjalo de ver Tiene hambre ese bebé Apártalo nada más De tu bebé O tiene hambre O tiene sueño, ¿no? O calor Ajá Pero sí Si ya tiene la boca morada Y todo ya mejor Si me llega a un lado No lo veas Qué asco, güey Cocínalo Métale una maleta Ahorita que entonces Se lo roba en pueblo Sí Pues bueno La siguiente nota La mandó Scarlett Hernández Y resulta que Un hombre de Florida Fue arrestado Después de que tuvo Un ataque de ira Al volante Pues resulta que Este güey Fue arrestado Porque empezó A ventarle Pasta Así, espagueti Una persona Así Así como Acuñados Sí, no Con Goins De 46 años Se emputó tanto Con un cabrón Que iba manejando De la verga Que le aventó Su comida Tengo enojado Que tienes que estar Para aventar tu pasta ¿Dónde fue? No puedo En Florida En Florida Fue el calor, güey Fue el calor Sí, fue el calor, güey Porque imagínate Estar a 38 grados Con la humedad de Florida, güey Si le tiras No la pasta, güey De la pizza Todo a la chingada Sí, sí, güey Sí, güey Yo, por ejemplo Allá en Hermosillo Aquí también debe pasar De repente La temperatura llega A 46, 47 A la sombra Y si te han ganas De meterle un vergazo Cualquier pendejo Que no te metan Pongan la direccional Dices tú Y luego ya no traigo aire Imagínate No, no le digas payaso Porque si no Ah, no Pero qué pasta era No hice No, pues era Dice pasta con salsa Me imaginé con marinara, güey No, algo así Pero puede ser Fusili, pene Rabiol Espagueti 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 Le aventó espaguetis Pero si le hubieran tirado pene Estaría más enojado No sabemos Es que Depende si era el mismo pene de él Si no Pues se lo traía Tal vez era el chiquito El mini pene Ah, el micropene ¿Es posible? No sé No, es pene, ¿no? Sí, es que hay uno que también te lo venden Porque es más Ya viene circuncidado Pene Pues bueno, güey Este vato fue detenido En la cárcel del condado de Pinelas Pero fue liberado al día siguiente Con una fianza de mil dólares Está bien raro, ¿no? Que se haya atacado con pasta Con espagueti, güey Pero en Indianápolis Hubo un caso igual, güey De una señora embarazada, güey Que también tuvo Bueno Una persona Que estaba embarazada Y iba manejando Le pitó a otra persona Tuvo también un ataque de ir Abajo del volante En el volante, güey Según la persona embarazada Esta persona Primero le apuntó con una pistola Y luego cuando la logró alcanzar Agarró espagueti Y lo tiró en todo el cuerpo, güey Le habló a la chota Llegó a la chota La vieron cubierta en espagueti Y le dijeron que qué rollo Y resultó que pues A una persona Le había aventado espagueti Primero la amenazó con una pistola Y luego, no, la neta No merita balazos Agarró a la persona Y la persona dice Que ella nunca sacó una pistola, güey O sea, sí, como que A lo mejor se la inventó Para que fuera Era un fusil Y no era una pistola Siempre había municiones, güey Y con sopa y letras Sorry Oiga, la siguiente nota Es un video, güey Nomás se los voy a platicar Así rápido Y la mandó Alejandra Martínez Pero es que es un video Que me dio un chingo de risa Porque en Historias del Más Acá Seguimos con este pedo De los changos Que están tratando De apoderarse de una ciudad, güey Ah, huevo Güey, cómo va a ganar eso, por cierto Va cabrón, güey Van ganando Ya están tirando los pósters Porque yo supe que Ya hay mandriles aquí en Ciudad Juárez Sí, güey ¿Qué está pasando? Eran bobonos, no mandriles Bobonos ¿Eran bobonos o qué? Babuinos 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 Pues resulta que Se captó en video, güey Un moto Dijo, güey Está hermoso ese video Búscanlo, güey Es un moto que andan Un mono que andan moto, güey Ahí está Así chiquita Una moto chiquita Entonces están unas niñas jugando, güey Y llega el mono Y empieza a secuestrar a una niña, güey Nada más que una vecina Le empieza a gritar al mono Y el mono sale ¡Mono, no te lo lleves! ¿Llegó en la moto? ¿Y se la iba a llevar en la moto? Es que la jala Creo que sí, viste Sí, güey La jala, güey O sea, va al botello Y la jala así del brazo, güey Se la lleva arrastrando A ver, a ver, a ver Nadie está preguntando ¿De dónde sacó la moto el chango, güey? No Pues sacaron el electro, güey ¿Dónde más? Se nos brincó Es una parte muy importante, güey La sacó en copa, güey Le borraron su cuenta, güey Ya no debes animar Este mono Este mono libre Ya, esto es lo que vamos a comentar, güey Porque es un video Y creo que es injusto Para las personas Que solamente nos están escuchando Pero según yo Este video ya tiene rato O sea, se me hace que no es nuevo Se me hace que ya tiene rato ese pedo Alejandra Martínez Mandó una nota Que no tiene nada que ver O sea, lo están conectando Con todo este pedo Pero ese video yo lo vi hace más de un año, güey ¿A dónde lo llevaron? ¿A dónde pudiera haberse llevado A la niña del mono? Pues es que te digo, güey Que así en la otra cuadra Hacían unos malandrines, güey Como que subieron, dieron la moto Y le dijeron Eh, güey, vete a clavar a esa niña Y en eso No sé, güey Es que se ve bien chistoso Cómo llega el güey en moto Me estás diciendo Que una pandilla pasó, no sé 15 años entrenando un chango Para andar en moto Sí Le consiguió una motito Nomás para secuestrar niñas Sí Se la merecen Dénsela No estamos O sea, no estamos diciendo Que esté bien O que sea eficiente, güey Pero pasó Yo nomás estoy diciendo Que se lo merecen También Está mal Pero se lo merecen Además, ¿con qué ley vas a juzgar al mono? ¿Con qué ley? El de la selva ¿Cómo que cuál? Hay todo un libro al respecto, güey No, no es a Mufasa, güey Para el de la selva Simba, ¿qué hay que hacer? Ya estás en el disminiverso tú, así Ya jalando el rey león En el libro de la selva, así Entonces, todo es el mismo universo, güey Vergasos entre Balú y Mufasa Es el multiverso, güey Si ya juntaron Juntaron Deadpool con todo, güey No van a juntar el rey león Es tan grande, güey El multiverso Disney Que ya Ya Se vale, güey Ok, la siguiente nota la mandó Daniel Olivares, güey Pero también La alimentó Gisara O, ¿ok? Esta nota, güey La mandaron desde la semana pasada, güey Nada más que yo no la quería La quería poner Porque todo Pasó por Facebook Ninguno No tiene ninguna fuente Ajá De algún medio importante, ¿no? Pero Ya es demasiada recopilación De datos Ok De cosas, güey, ¿no? Esto pasó en Mexicali, güey Y resulta que hubo un avistamiento De Mothman ¿En Mexicali? En Mexicali, Mothman Ajá Yo andaba yendo ahí Y no me dijeron nada, güey Alright Ah, no mames Sí, o sea Me hubieran dicho, ¿no? A lo mejor fue a ver Sí, te hubieran dicho, güey O sea, tal vez no te quisieron decir Por alguna razón Lo están encubriendo Tal vez llegó y dijo Ay, bueno, ligan a Lolo Ajá Se fue el culo Cuéntame más, güey Ok, fíjate Esta es la publicación La primera que salió, ¿no? Según Lo que me mandaron Daniel Olivares Ok Eh, dice El hombre pájaro en Mexicali Texto de Victoria Salazar Sé que mucha gente no cree Y se burlan Pero la primera vez que lo vi Fue hace dos semanas Aquí en Mexicali En la Corona Constitución Bueno, mi niña lo vio Y no le creí Y le dije Ha de ser un águila Y me dijo No, ma Las águilas no creo Que anden de noche Aparte lo que vi Estaba enorme Y le dije A lo mejor una lechuza Un aguilón Y dijo No, ma Y así lo dejé Cuando grita de nuevo Como a los 15 minutos Ahí va otra vez Y me quedé con la boca abierta Y dije una palabra Que no puedo decir Jaja Pero tal cual la foto No sé cómo explicar Pero sus alas son enormes Total Que nos quedamos acostadas Mirando el cielo En un sillón Que tenemos afuera Y a los minutos 15 o 20 Volvió a pasar En total Fueron seis veces Ese rato Y la séptima vez Ya eran dos No solo uno Ya que se baja a preguntar También anda perdido El güey No, no Yo sé dónde va No, tú sigue el mapa Tú sigue el mapa Pero es necio Porque es vato Sí, si fuéramos guapos Sí, fuéramos man No, se había bajado Disculpe Oiga Ajá ¿Cómo llegó a Point Pleasant? Dice En ese rato Llegó una de mis vecinas Con su esposo y niña Y le comentamos Dijo que venía De la Lamitos Y que una de las vecinas De su tío y un doctor Le habían dicho lo mismo Y que ella dijo Que están loquillos Pero ya al escuchar La versión nuestra Era lo mismo El día de ayer Lo volvimos a ver Igual eran como las 8pm Pasaditas Pero solo pasó una vez Y mi mamá también lo miró Y dijo Ahora sí les creo La primera vez no vi nada Ya mejor se metió Sin siquiera saber Salió a tener la ropa Que dejó en la lavadora Y mi hija y yo Igual nos metimos Hubo una persona Unas personas Que me mandaron mensajes De su historia Que también la han visto Recientemente Y otras que hace años Ni siquiera he podido dormir De estar pensando en esto ¿Ok? Ahora en esa publicación Hubo un chingo De gente comentando Sobre ese pedo ¿Qué tal lo han visto? Y puso Una morra Que se llama Carrillo Brille Yo sí creo Yo también lo he visto Dos veces Yo vivo en el Valle de Mexicali En la Carranza Enfrente de mi casa Está un centro de desarrollo humano Y hay muchos árboles En la noche Pues está muy oscuro No hay lámparas Nomás en la noche Están los árboles No, no Pues un día Como a las 2 de la mañana Un día se van a trabajar Y todo llegan a despejar a la noche Es que fíjate también Pues un día Como a las 2 de la mañana Salía afuera ¿A qué? ¿A qué? Pues yo no lo quiero saber Y dice Y lo miré Cuando iba volando De un árbol a otro Yo me metí a mi casa Muy asustada Le dije a mi esposo Y me dijo Que no anduviera robándole su mota Ahí está Ahí salió el peine Pues me juzgó a loca Pero solo yo Yo sé lo que vi Otra ocasión Iba llegando a mi casa Y la escuché Pues sus aleteos Escuchan muy fuerte Pues volteé Al centro del desarrollo Esto es importante Que los búhos no hacen ruido No señor Ajá Al árbol que lo miré Y ahí estaba de nuevo ¿Eh? Cuando el eterno Sí O sea Escuchas una paloma Y dices Pero los búhos Las plumas Están hechas de tal manera Que no se escuchen Está bien vergas El estudio que hicieron Como vuelan No suena ni madre No vientan ni siquiera Waves El registro Nada Pincheca Una línea En esos días A mí se me desaparecieron Gatos Perros Yo nunca los encontraba He pensado A ver También abrincó Echar la culpa A Motman Que se le Fueron sus perritos Pues otro güey Luis Dávila Dávila Esto es real En serio Tengo un primo Que nos contaba Esto desde hace años Y el juro haberlo visto Y con lo que pasó ayer Me doy cuenta Que decía la verdad Cabe contar Que yo sí le creí Cuando le contaron Claro Arceli Cárdenas También dijo Tres personas Y vivimos Hace más de 12 años A un animal volador De más de 3 metros de largo Con unas alas pequeñas Pegadas a su cuerpo Con unas patas cortas Y unas patas traseras Muy largas Una cabeza Tipo como gárgola Grande y alargada Esa era madre Esa era un buitre güey Podría ser Está escribiendo un buitre Dice En color grisáceo Pasó a un lado de mi casa De dos pisos Ocho metros de altura Muy impresionante No podíamos creer Lo que habíamos visto Durante esta semana Lo volvimos a ver Un par de veces No queríamos salir de casa Con miedo a ser raro Curiosamente Fue en esta temporada A la primavera Investigando un poco La descripción Todo indicaba Que era el demonio de Jersey No El demonio de Jersey No tiene alas Bueno si chiquitas ¿No? Sí pero está en Jersey Ajá Sí No sé si ubicamos Están ubicando el vato En la geografía Pero Jersey está bien Pinche lejos Pero sí tiene alitas Pero tiene cara de caballo Pero que era el Imperial Garden Para probar la comida china Ah Nomás ahí hay Pues si quiere Que es léxico el compa Ajá Sí Caléxico Caléxico Ok Siguiente Rosy Sega Sega Dice Una tía se estaba bañando Y ya entraba la noche A un lavadero Que tiene afuera de su casa Y dice que escuchó fuerte Aleteo de un animal muy grande Alzó la vista al cielo Y vio una figura En forma de humano Pero con alas La criatura se paró En una barda La observó Ella solo pudo correr Hacia adentro de su casa Le dio mucho miedo Y ya no salió Hasta la mañana siguiente Oiga ¿Por qué no he llegado a trabajar? No Es que anoche andaba aquí el hombre pájaro Fíjese Me da miedo salir No voy a estar ahí afuera Viéndome todavía El siguiente Lo puso Roberto Guerrero Dice Yo mire uno Parecía como una gárgola Color negro Con un cuerpo de hombre Alas de pájaro Y cara afilada Como de una gárgola Volando hacia arriba Suspendido en el aire Cuando nuestro vehículo avanzaba Como 45 millas por hora Pero esto pasó en el año 91 En el Valle Imperial Por la calle Duckwood Llegando a la ciudad Brawley Veníamos cuatro personas En el vehículo Y todos miramos Esa es la historia real ¿No? Ya está grande Es muy parecido Ya está grande entonces Sí, Roberto Guerrero Desde el 91 Anda ahí Con Mexicali ¿Tiene sentido? A lo mejor Este Nomás se cruza a trabajar Y vive acá Porque está más barata La renta Es muy probable Que se haga eso Me tocó ver un testimonio De un güey de Monterrey No viene aquí En este pedo Pero el vato contaba Creo que era una chava Pero contaba De que Enfrente de su casa Había un árbol muy grande Y que llegaba el Mothman A pararse Así seguido Y que un día dijeron Hay que cortar esa madre Para que no se pare aquí Y que lo cortaron Y ya Pues nunca más lo volvieron a ver Pero cortaron El árbol del Mothman Sí, su cantón O sea, le quitaron su hábitat Sí, güey Eso es muy triste, güey Sí, lo desplazaron A las orillas Y ahora Ese árbolera Es una cafetería Vegana Ajá Es un cafeño, güey Un timo Una farmacia de Guadalajara Una farmacia de Guadalajara El siguiente Lo puso María Eugenia Gutiérrez Rosales Y dice Uh, pues yo vi varios Hace como más de 20 años Varios Varios Ya son varios Ajá ¿Es una parvamanada? No, parvada Parvada Pero es manada Porque son Si son más de tres Mothmans ¿Cómo se denomina? Tropa o parvada Mothmen Mothmen Mothpeople Ajá Pues dice esta morra Hace más de 20 años Mis dos hijas estaban chiquitas Salía con ellas a cuidarlas Para que acuerdan En el patio Enfrente de la casa Y después de un rato Una de ellas me dijo Que quería agua Y pues también metí A mi otra hija Y que veo que ya estaba Oscureciendo Y no había cerrado Las cortinas de la cocina Y veo otra vez De las cortinas Figuras sí Pero eran mucho Eran muchas Viéndonos Como cuatro o seis Pares de ojos Y yo de Oh Así pues una carita Ok Un emoji de Oh no Ajá De repente volaron Cerré la cortina No le dije a nadie Y ya no salimos Y tengo esas Estas manas Recordando eso Porque dejé crecer Demasiado un guaje Que mello O sea Un guaje tan grande Que iba a vivir Allá dentro El hombre del pájaro Que estaba trayendo A un árbol ahí Ajá Simón enorme Y luego ya dijo Ay que mello O sea Mothman estaba haciendo Búsqueda de bienes raíces En Mexicali Claro Iba empollar Y no lo dejaban Terminó en Mexicali Sí Iba a invertir allá Fíjate Sí El crecimiento Ya de las No sé cómo está El crecimiento mexicano Y bienes raíces Pero Espero que le vaya bien En sus inversiones A Mothman No definitivamente Pues bueno La siguiente nota La mandó Mari Oberti Y este Esta nota Fue una de las más Mandadas Sobre Miguel Pérez Un programador Académico Estudiante de doctorado Y ahora calificado Como un degenerado Que fue detenido Tras ser sorprendido Todo eso tiene sentido Es el de la cámara Sí wey El vato Fue un zumbido viral Que es un wey Que trae una microcámara En la punta del tenis Y lo va metiendo abajo O sea Mete el pie abajo De las morras Que traen falda Para grabarlas Y pues lo torcieron Miguel Felipe Pérez Escalera Era pues este investigador De la Benemérita Universidad Autónoma De Puebla De la BUAP Ajá De la BUAP De los lobos Y este Este wey Era coordinador De planeación académica En la facultad De artes plásticas Y visuales De la universidad Este wey Tenía a cargo Estudiantes De entre 17 Y 25 años Ok Y la chica Que aparece en el video Que circula en redes sociales Se hizo viral Se llama Mel A quien Miguel Estaba grabando Debajo de su falda Con una cámara escondida Bueno Se ve que La tuerce un vato Le alerta a la chava Y el wey Se hace pendejo De hecho hasta le ofreció 10 mil pesos A esta persona Para que no dijera nada Para que no pusiera Denuncia Ajá Una denuncia formal Ok Ni siquiera Vale verga Si me denuncias en redes Pero Una denuncia formal Por favor no me la pongas Pues la persona Se negó A esta mordida Y de acuerdo Con el usuario Lamarla Sabrina En redes sociales Este académico Se definía en su perfil Como un puritano De la ciencia De la computación Aficionado a la saga Star Wars Juegos de mesa Y videojuegos Pero pues Resultó ser un pervertido Y degenerado Masturbador crónico Pues también pertenece A un grupo de Telegram Donde otros enfermos Como él Comparten videos Donde graban a mujeres Sin su consentimiento Pero lo llevó a la chota Y se ve cuando Sí Lo arrestaron Ahí mismo Había como un localcito Es que era como una feria Sí era como Como una expo de algo Ajá Había como un local de chotas Y ahí lo llevaron En su biografía Falta puerco Estaba en la Estaba en la expo Seguridad Pública Un stand lleno de policías Otro de seguridad del estado Se lo llevaron Oye pero Como un niño chiquito No güey O sea como Yo en las películas De los ochentas Veía que los morrillos Ponían así Un espejo Un espejo Y andaban los morrillos En el pasamanos Y Pero Una persona adulta Haciendo eso Con una cámara güey Haciendo todo el hardware Y todo Para ponérselo en el zapato O sea Está ahí puerco güey Creo que se le tiene Es la mejor definición Muy dedicado a su hobby Oh sí Horrible Pero ahora Lo van a ver a él En el bote Y a ver cómo le va Ah yes Yo tengo unos compas Que Que tocan Una banda güey Bueno Ah sí Yo te lo conté güey ¿Verdad? Es que tú Tienes historias de compas Y ya Dije Dije Ya bueno Vamos a empezar Es que Estos güeyes hicieron Un acuerdo Con un barda aquí güey Este Que trajo a Son güey ¿No? Que Famoso En el rock nacional güey ¿No? Ok Le abrieron el concierto En su lugar güey Y el bato no les pagó güey Entonces estos güeyes Mi compa Se compró una pluma Con una microcámara Y fueron a grabarlo güey Y presentaron esa pluma Como denuncia Ante el ministerio Y ya les pagó el bato güey Ah ok O sea si ese güey Pues está chido ¿No güey? Para No claro Como engolpar a un güey Que Eh güey pues No está chido Para mil cosas Mientras no sea Para eso güey Esto que está haciendo este güey Para buscar fantasmas Mothmen Ajá Ajá Ah es que traes Embrujada la falda Pues no güey Ajá Ajá Verte dormir a ti mismo Y luego grabar Si no está alguien viéndote Sí mo Sí estuvo culero Viendo Es concepto Sí güey Pero espérate ¿Por qué lo dijiste Como si fuera tan normal? Sí 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 O sea Hay una normalidad Anormal Pero ¿Por qué te querrías Ver dormir? ¿Cuál es la última vez Que te viste durmiendo A ti mismo? ¿No sabes Si alguien está entrando A tu casa? Pero no Normal o paranormal No hay necesidad Para eso está mi morra ¿Pero ella también duerme? No Según esto Pero no es cierto Ya me di cuenta ¿No duerme? No No me está viendo así Está viendo Está viendo así No mames Está bien pinchar Sí ¿Qué necesidad? Pues bueno Vamos a nuestra última Nota macabrosa güey Que mandó Cristian Álvarez Y es sobre Racus güey ¿Sí? ¿Supieron ese pedo? El orangután Racus güey ¿Al que se curó? Se curó Ajá Sí güey ¿Cómo, cómo, cómo? Pues es que Un orangután güey Traía una herida en su mejilla Se peleó Ajá Se peleó Y se le hizo una herida Pues bastante profunda güey Si está acá Sí como que le mordieron Este pedazo ¿Ves que tiene la cara negra? Simón Se le ve así Pues ya Hasta el blanquito El de la grasita El musculito ¿El Racus dónde vive? En Washington Sí No te creas No sé güey Pero es que Vive en un zoológico No, no, no Es silvestre Es silvestre Ah ok Muy bien Ok Entonces este vato güey Pues está en cura güey Porque trató de curar su herida Con medicina de una planta tropical Es el ejemplo más reciente De cómo algunos animales Tratan de sanar Sus propios padecimientos Con remedios sellados En la naturaleza Reportaron los científicos güey Mordió una planta Ajá La escupió Y se la puso en la herida No Ni siquiera en la mano güey Con la misma O sea Mordió la planta La escupió en una hoja de la planta Y con la hoja Se la puso Se hizo un vendaje güey Se hizo un vendaje güey Esto es lo que hizo Y un menjurge Y sale la foto de antes Y después le curó bien hardcore Le curó bien cabrón güey Antibiótico Antiséptico Todo y le curó Y lo que no saben Es si lo aprendió O sea Si se lo enseñan de orangután O no orangután Ajá O lo aprendió él solo O sea Lo que es un hecho Es que es la primera vez Que ven un animal Usar medicina Ajá De hecho dijo Isabel Leaumer Cautora del estudio Y bióloga del Instituto de Conducta Animal Max Lang En Constance Alemania güey Esta es la primera vez Que vemos a un animal salvaje Aplicando una planta Bastante potente Directamente A una herida güey Ok La curiosa conducta De este orangután Fue registrada en el 2022 Por Uli Ashari güey Cautor del estudio Y los científicos Han estado observando Orangutanes En este parque nacional Lea usted En Indonesia Ok Desde 1994 Pero jamás Habían visto esa conducta güey Es una sola observación Dijeron Pero con frecuencia Aprendemos conductas nuevas A partir de una sola observación Sí o sea Con la probabilidad Ah se cagó Y se embarró la planta Que le curó Ajá Madre Y me voy viendo tutoriales Acá en YouTube Así es ¿Cómo me pongo esta madre? Le escupo la mano O la planta Mira el día que yo vea Un orangután güey Así güey Sacando Sacando una aguja güey Poniéndole en fuego Así en un fuego Que él hizo Así güey Y pegándose O sea Cosiéndose el suelo Dije ya Esto ya se acabó Sí No nos vemos Así nos vemos César Este me vio los ojos Sí, sí, sí Qué horrible voz Le pusieron güey No soporto Porque hacen eso güey No tiene esa voz Y el Mark Wahlberg Bien chavillo güey Ajá Es que el doblaje Pues es Tim Roth Habla normal Tim Roth Pero en el doblaje Habla así Este me vio los ojos No se le entiende No se le entiende Así habla güey No es Pedro Sí güey Es Tim Roth No me importa O ser esta voz Estamos hablando Del presente de los cibes Con Mark Wahlberg Con Mark Wahlberg Como 15 años Sí güey Tim Burton Es Tim Burton ¿Quién es Tim Burton? Tim Burton es el director O sea, es la dirigión ¿Esta? Sí güey Ah cabrón Aprendes muchas cosas En historias más No, estoy de acuerdo Yo siempre aprendo cosas Con ustedes Es la verdad Mira, un chango que se cura Tim Burton hace películas Es un simio Tiene razón Un simio Y un mono que quiere robar niñas Con moto Es la parte de la moto Es la que tenemos que estar aquí Donde chingados sacó una moto Y se cae de la moto Ya sabemos cómo se va a curar Ahí está Sí güey Y pues ahí está Esta entrega de Historias del Mazacá Güey Pues ya se la saben Los queremos mucho Y le mandamos un besito En el chango O en el simio No te dijeron a ese güey Y que dónde lo siguieran Y qué está haciendo No, no, no No, no, es cierto Se lo mandamos en la contraparte De su libro Se lo mandamos en la contraparte De su libro Pero por favor Dinos ¿Qué estás haciendo güey? ¿Tienes shows güey? Bueno que nada Muchísimas gracias por invitarme La verdad Una cosa súper emocionante para mí Yo que los veo Todas las semanas Que así me aventé el viaje Para acá Eso no es lío Así me sentí en la pensión Ahora sí que Es tremendamente increíble Ser tan fan de tus amigos Y es tremendamente increíble Que ustedes me consideren a mí Su amigo A el alto Su amigo el alto Entonces Contestando a la pregunta de Borre Ahorita ando trabajando Con Grecia Castillo Andamos de gira Tenemos fechas En Baja California Próximamente Ella va a ir a Costa Rica Junto contigo Con Lolo Y luego vamos a ir a Puebla Vamos a ir a Guatemala Vamos a ir acá Pero El día 6 de septiembre Voy a dar un show En Hermosillo Entonces Tienen chance de comprar Porque te estaba falta Si quieren boletos Mándenme un mensaje A mi Instagram Como Arroba Tomigo el alto Y ahí yo les vendo Los boletos directamente A huevo A huevo Y saludos Sapa Morcillo Morcillo Saludos a Hermosillo Hermosillo Sobre todo a mi compa Felipe Iván De Sargent Papers Ah me encantan esos guayes Saludos Ahora sí Mándales un beso Ahora sí Les mando un besito En su Contraparte del libro Contraportada Poof 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 Gracias por ver el video